La dolorosa razón por la que Lady D no usaba Chanel, tiene que ver con Camilla y Carlos, foto, a pé desde el 29 de julio de 1981 cuando la princesa Diana salió del carruaje con su amplio vestido de novia se convirtió en un icono de moda mundial. En 1994, por ejemplo, la princesa se lució en una reunión usando el famoso vestido de la venganza. La noche en la que Lady dilució este modelo, el príncipe Carlos anunciaría que siempre había amado a Camilla Parker, su ahora esposa, y el vestido de la venganza era un diseño único de Christina Stambolian, compuesto de seda negra y con uno de los escotes más sensuales que nunca antes había usado Diana. Foto, agencia AP Por supuesto que los titulares del día siguiente ignoran la presencia del príncipe Carlos, y todos los comentarios se trataron sobre Diana. Lee también, la tierna promesa que el príncipe William hizo a Lady D y que ya no podrá cumplir pero después cuando Lady D y Carlos se separaron, dejó de usar artículos de una marca. Un día de 1996 Diana le habría contado al diseñador australiano Hyson Brunsdon la razón por la cual no usaba artículos Chanel, revisé todas las opciones de calzado, y encontré un par de zapatos de Chanel, y le dije, bueno, estos se verían muy bien con el Versace, ¿qué piensas usar? Le pregunté por qué, y ella dijo, porque es Camilla y Carlos contó Brunsdon en una entrevista con Harper's Bazaar. Lee también, la historia jamás contada del detrás de la boda del príncipe Carlos y Camilla al parecer la doble C que muestra el logo de la marca le recordaba a Diana los nombres de Carlos y Camilla y como en ese momento las emociones estaban a flor de piel, es probable que el logo de Chanel despertara alguna emoción en la princesa Diana. Lady D y Lady Diana vestido de la venganza porque Diana no usaba Chanel, Camilla y Carlos.